Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sé muy bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, mire Pues así lo has creído Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me muera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a mi lado no te puedas ver Como mi mujer Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Después te emociona y te equivoca Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, mire Pues así lo has creído Pues así lo has creído Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo he puesto en ti Es lo mejor, me muera libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ser Aunque a mi lado no te puedas ver Como mi mujer Muy bien